Hola, 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 tengan muy buenas noches a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles, ya vamos por la mitad de la semana laboral para la mayoría, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, espero hayan tenido un día maravilloso, que hayan disfrutado, que ya estén descansando, por lo menos de camino a descansar, yo los voy a entretener en ese camino para que usted baje revoluciones, para que se ría ojalá un ratito y por supuesto para que aprenda porque lo que buscamos es darle contenido de valor, esa información que a usted le interesa. Para eso trabajamos, así que nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Tírenme el primer titular, hoy vamos a hacer titulares así, habladitos como a mí me gusta. Vea, señor o señora, si usted está a punto de firmar un contrato, sea de lo que sea, sea laboral, sea un contrato en un banco, sea un contrato de un arrendamiento, de una compra, cualquier contrato, hoy le vamos a dar claves importantes para que no le tomen el pelo. A veces, vean, es más, incluso en las redes sociales, en las aplicaciones, a veces nos mandan un montón de páginas escritas y a uno le da una pereza leer y nada más le pone sí, acepto y firmo. En redes sociales también uno pone sí, estoy de acuerdo y dele y después vienen los bombazos, ¿verdad? Bueno, con más razón en un contrato de un trabajo o de algún alquiler o lo que sea, aprenda a leer las cláusulas. No, no, no se preocupe si tiene que preguntar, es que no sé, no tengo idea qué significa esto. Yo me acuerdo que a mí antes me daba pena, yo ahora la verdad es que leo todo y si tengo que hacer 80 preguntas las hago, porque es muy importante saber lo que uno está firmando, después vienen con sorpresitas y hasta la letra pequeña, así que cuando usted vaya a firmar esos contratos, llévese los anteojos. Bueno, hoy tenemos un tema del que conozco poco, pero por eso me encanta que vayamos a tener esta información hoy aquí. Vamos a hablar del gusano barrenador que ha estado en los titulares en los últimos días, desafortunadamente. ¿Cuáles son los peligros y cuáles son los cuidados para que usted esté prevenida y sepa tomar acción rápidamente? Porque sabemos que puede desencadenar en muerte, así que vamos a tener una nota con esa información también para que usted preste muchísima atención. Ok, alimentación del embarazo. Estábamos hablando, ay, ya yo no me acuerdo si fue ayer, se me enredan todos los días. Estábamos hablando ayer, sí, de la lactancia, ¿saben? De lo importante que es poder dar de mamar a nuestros hijos. Pues ojalá, también decía la especialista, bueno, si del todo no se puede, no pasa nada, se recurre a la fórmula, pero es una linda conexión y además que los nutrientes de la leche materna no los sustituyen y los igualan ningún alimento creado por el ser humano. Entonces, hoy vamos a hablar de la alimentación que usted tiene que tener durante el embarazo. Para que también preste mucha atención, ya dijimos, tal vez nosotras ya no estamos en edad de embarazo, no estamos, no pensamos estar más embarazadas en lo que nos queda de vida allá sobre esta tierra, pero tal vez alguna hija, alguna nieta, conocida, vecina, amiga o nada más para aprender cosas diferentes. Esta información es muy interesante. Miércoles, ya tenemos dos días con este sorteo, que josecito me va a pasar aquí. La Ketubla Kandeker, Ketubla Kandeker está lista. Recuerden que esta maravilla de plancha puede ser suya el viernes que hacemos este sorteo. Lo que tiene que hacer es irse a nuestra página de Facebook y ahí en Gente Opa, en la página de Gente Opa, usted va a encontrar esta imagen que está viendo en pantalla, fijada arriba de todas las publicaciones. Entonces, tiene que contestar, ¿cuál es el top 3 que eligieron las candidatas en el primer episodio de Miss Universe Costa Rica? Ya usted sabe de el reality, rumbo a la gala. Ya usted sabe que puede ver todos los episodios en YouTube de Miss Universe Costa Rica. Ahí puede ver el programa completo en YouTube y también en Facebook de Miss Universe Costa Rica. Entonces, se va al episodio número uno y las chicas hacen una votación de cuáles creen que son las top 3. A ellas se les pregunta, directamente se les pregunta, si usted fuera a llegar a la final, ¿cuáles otras dos chicas le gustaría que llegaran con ustedes? Entonces, entre las chicas que ellas dijeron, nosotros, la producción, escogimos las primeras tres, los primeros tres lugares. Esos son los nombres que necesitamos en esta respuesta, ¿ok? Así que, si usted no ha visto ese primer capítulo, váyase rápidamente a Miss Universe Costa Rica para que tenga la respuesta y pueda ganarse esta maravilla de plancha, que vea que tiene mejor deslizamiento. Suela True Glide, 50% más durable. Tanque de agua, dos veces más grande. Dos años de garantía. 60% más de vapor. Tiene unos colores lindísimos. Y ustedes saben que Black & Decke es el número uno en plancha. Y además, dos años de garantía. ¡Qué maravilla! Bueno, este avión de plancha puede ser de ustedes, así que gracias, Josecito. Participe. El viernes sale ganador o ganadora, porque han estado saliendo hombres. Ya últimamente han estado saliendo mujeres, pero nos encanta que los hombres también participen. Y si usted es uno de esos hombres, que hay muchos que les gusta planchar porque nadie plancha las camisas como usted, eso es una maravilla de marido. El marido que diga, a mí que no me planche en la ropa porque nadie me plancha las camisas como las plancho yo. Está bien, mi amor. Está bien. La planchada es lo tuyo. Entonces, esa es tu área. Me parece divino. Bueno, ahora sí, nos vamos a lo que vinimos. Vean, importante, los contratos. Es crucial aprender a leer los contratos, quitarse la pena de preguntar, fijarse bien en todas las cláusulas, que no le dé pereza. A veces sabe qué pasa también, a uno le dan aquellos contratos de páginas y páginas y a uno le da pena que la persona esté enfrente esperando que uno lo lea. Entonces, uno lee rapidísimo, ni siquiera pone atención, o a veces ni lee. O incluso cuando son cosas de los bancos que uno dice, bueno, es un contrato genérico, a todos le dan lo mismo, pues ya, ni modo que no lo firme. Léalo, señor y señora. Y aquí le vamos a dar algunos consejos y cositas en las que usted se tiene que fijar para tener paz a la hora de saber lo que está firmando. ¿Estás a punto de iniciar en un nuevo trabajo o ya empezaste y tienes que firmar un contrato? Existen algunos aspectos relevantes que puedes tomar en cuenta si estás en esta situación. La importancia de leer el contrato laboral antes de firmarlo radica en que así podemos tener claridad en cada cláusula. Por eso, hablemos sobre esos ítems que deben estar en dicho documento. Antes de firmar un contrato laboral, hay varios aspectos que hay que considerar antes de firmarlo. Que un buen contrato debería traerlos. El primero, las partes. Las partes para saber quién es nuestro patrono, si será una persona física o será una persona política. El plazo del contrato, para saber si es un contrato por tiempo definido o por tiempo indefinido. Las funciones para saber si al puesto que nos están contratando las funciones van de acuerdo a dicho puesto. Y también las obligaciones que debe tener ese puesto. La jornada laboral, si es una jornada diurna, si es una jornada mixta o si es una jornada nocturna. El contrato debe indicarlo. Y también el horario para saber la cantidad de horas semanales para qué elaboraremos. Los días de descanso, el contrato lo debe indicar. Además debe indicar vacaciones, la remuneración, es decir, el salario. El lugar de trabajo para saber si será en un solo lugar de trabajo o si será en distintos lugares. Y debe indicar también que la persona va a estar asegurada. El aseguramiento de la persona, del trabajador, es algo que el contrato debe indicarlo. Según el experto, si en algún momento una de las cláusulas cambia, también se debe indicar por escrito y firmar la modificación. Con estos aspectos y recomendaciones puedes tener una guía de la importancia de leer y comprender el contrato que vas a firmar. Es cierto, es muy importante fijarse en todo eso, en las vacaciones, después ya cuando se va. Es que ¿saben qué es lo que pasa? Que pasa lo mismo en todo. Ahorita hablamos de abrir una cuenta, de pedir un préstamo, de alquilar un lugar, de comprar una casa, de comprar cualquier cosa, lo que sea. O de tener un nuevo trabajo. Uno llega con muchísima ilusión y uno la verdad es que idealmente quiere que no haya ni media traba, que todo fluya. Y esa necesidad y ese deseo y esa ilusión que nos da este nuevo proyecto puede hacer que pasemos por encimita y no leamos bien, pero a la hora de la hora, ahí sí vienen ya los disgustos, las preocupaciones, los enredos, los problemas. Entonces, vale más tener paciencia, tener calma, sentarse. Si usted cree que es algo muy largo como para firmarlo en ese momento, decirle yo me lo voy a llevar y lo voy a leer. Incluso si su abogado no está con usted y hay términos que usted no conoce, porque nos pasa a todos los que no somos abogados, que de repente decimos, pero ¿esto qué significa? O si al principio leyó eso y le parece que algo se está contradiciendo después, usted le dice, me lo voy a llevar y lo voy a revisar con mi abogado. Y usted va y se sienta, tal vez no es necesario que vaya con el abogado, tal vez sí, pero con calma en su casa. Cuando no se sienta presionado, usted lo lee. Y es mejor curarse en salud que después andar llorando cuando, ay, sí, es que yo no lo vi porque son bien bandidos. O sea, después, bueno, y están en todo su derecho porque usted firmó el contrato que dice lo que le están pidiendo o exigiendo o negando. Entonces, la verdad es que la mejor idea es hágalo con calma, fíjese bien, edúquese, infórmese. Y no sé por qué me acabo de acordar de la doctora Polo. Por el edúquese, ¿verdad? Edúquese. Bueno, ya tú sabes. Ok, eso por ese lado. Ahora, alimentación en el embarazo. El otro día estábamos diciendo que no necesariamente los mitos que conocemos, que escuchamos mucho acerca de que si como chile, el bebé se va a enchilar o que si voy a tomarme una copita de vino, llego y me tiro la próxima sacada de leche, ya puedo darle de mamar a mi bebé tranquilamente. Hay un montón de mitos, pero también hay algunas verdades. Así es importante que nos estemos alimentando bien, especialmente durante ese periodo de lactanza, porque también nuestro cuerpo, en medio de esa producción y en ese proceso, necesita que tenga los nutrientes necesarios. Les voy a decir una cosa. De no alimentarse bien, se puede producir una diabetes. Así que vamos a ver la nota y venimos a comentar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo Opa Hogar. Le quiero decir que la nota que estábamos pasando antes de la pausa tenía el audio muy bajito, entonces la estamos arreglando y ojalá la volvamos a pasar para que todos podamos beneficiarnos de esa información. Por eso es que la cortamos y lo fuimos a corte, pero bueno, ojalá que la podemos ver hoy mismo y si no, se la pasamos en estos días. Ya estamos listos con nuestro entrevistado. Él es el doctor Marcial Fallas. Él es cirujano vascular y queremos hablar de las venas pélvicas. Y es que de repente cuando hablamos de venas, pensamos como en venas, arterias, todo eso, o en las venas de las piernas, las arañitas, las bares y todo eso. Pero tal vez no le ponemos tanta atención al otro tipo de venas. Entonces, ¿qué son las venas pélvicas y qué puede suceder? ¿Cuál es la función de las venas pélvicas? Doctor, bienvenido. Bueno, encantado de estar de vuelta por acá. Así que muchísimas gracias por la invitación. Siempre bienvenido. Esta es su casa. Muchas gracias. ¿Cuáles son esas venas pélvicas, Doc? Pues todo el cuerpo tiene que tener venas y tiene arterias. O sea, no hay parte del cuerpo que logre sobrevivir sin circulación. Entonces, la parte pélvica, pues también va a tener sus arterias y sus venas. El problema es de que a veces se vuelven venas que son enfermas, son venas patológicas y eso va a generar, puede generar molestias que afectan principalmente a las mujeres, pero no es un trastorno que sea exclusivo de mujeres. También hay hombres que se pueden ver afectados, pero mucho más bajo el porcentaje. Y sí pueden generar mucha molestia y pueden haber complicaciones como coágulos, que se forman en estas venas y tener sus repercusiones como embolias, que afortunadamente son poco frecuentes, pero sí se pueden presentar. ¿De dónde a dónde van las venas pélvicas? Vamos a ver, la pelvis es la zona que está abajo del abdomen, donde están los órganos genitales, ¿verdad? Entonces, lo que van a generar es, a veces generan molestias como urinarias, a veces hasta defecatorias pueden generar trastornos, pero son dolores que se van a presentar en la zona pélvica, ¿verdad? O sea, en la zona de abajo, cerca del pubis. Entonces, es un trastorno que a veces no se sospecha. De hecho, hay que tener mucho cuidado porque es parte de muchas enfermedades que pueden llegar a generar molestias a nivel pélvico. Se habla de que un 40% de las mujeres van a presentar en algún momento de su vida dolor pélvico. Y de este 40%, hay un 30% que pueden estar presentando... ¿En serio? ¿Por venas pélvicas? Porque puede ser generado por varices a nivel pélvico, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa congestión va a generar molestias, que es la parte que es muy importante porque el diagnóstico no es sencillo. ¿Y, Doc, y cuáles son los síntomas? Los síntomas son como que una pesadez, un cansancio. Realmente, la mujer que a veces llega con este dolor pélvico son personas que han tenido años de dolores a nivel pélvico, que han consultado mil veces a muchos médicos y no se sospecha. Se busca endometriosis, se buscan infrecciones a nivel... Pero no se sospecha este tipo de trastorno. Entonces, hay que sospechar cuando la persona... Por lo general, son mujeres que han tenido más de dos embarazos. El embarazo, hay que recordar que aumenta la cantidad de hormonas y al aumentar la cantidad de hormonas va a producir vasodilatación y además se retienen líquidos. En la segunda mitad del embarazo, el útero además empieza a crecer mucho y compresiona las venas y todo eso produce como que se vayan desarrollando circulación colateral que a veces queda dilatada y empieza a generar molestias. Entonces, hay gente que tiene dolor pélvico, hay gente que puede tener síntomas urinarios, puede tener molestias al orinar, hay gente que tiene dolor al tener relaciones, ¿verdad? Y también hay algunas venas que se generan en miembros inferiores que vienen de estas venas pélvicas. Entonces, cuando uno hace un examen para valorar a la persona, encuentra que esas varices que está encontrando, o sea, que está hallando, o sea, que está viendo en el ultrasonido, no vienen de las venas de las piernas, sino que vienen de puntos de fuga que vienen de la zona pélvica o de la zona glútea, ¿verdad? Que es por la cantidad de varices que están en esa zona que empiezan a buscar fugas hacia diversos puntos. Y se puede ir entonces el problema, esa congestión se puede ir hacia las piernas también. Hacia las piernas. Entonces, dependiendo mucho de las molestias que esté teniendo la persona, hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer varios estudios como para llegar a lo que es el diagnóstico, y dependiendo de la sintomatología, uno va a tratar las venas que están a nivel pélvico, que es un poquito más complejo, o se pone a tratar lo que son las venas a nivel de los miembros inferiores. Eso va a depender mucho de la sintomatología y lo que uno está encontrando. Pero también es un trastorno que, o sea, muchas de estas pacientes hasta han sido valoradas por psicólogos, porque no se encuentra una causa, ¿verdad? Entonces, sí, sí es un tratamiento un poco más complejo y sí considero que es importante hablar de eso para aquellas personas que tienen un dolor pélvico que no se encuentra una causa en otro sitio, es otra de las cosas que tenemos que empezar a considerar. Sí, y si es el 30% de los dolores pélvicos, responde a este síndrome. Exacto, no es tan infrecuente, ¿verdad? Y hay mujeres con dos o más embarazos, pues hay bastantes y no es infrecuente encontrar que han empezado a generar venas a nivel de la zona del pubis o inclusive a nivel genital. ¿Y se ven o son internas? Sí se ven, cuando realmente es algo importante, o sea, a veces llegan pacientes que tienen algo mínimo, que uno encuentra trastornos en las piernas, realmente dolor pélvico no hay, pero que uno se pone a examinar y ve que en esa zona hay muchas várices. Pero muchas pacientes sí llegan porque realmente les genera molestia, el desabultamiento que se ve a nivel de... Claro. Doc, y generalmente, ¿por qué se confunde? O sea, el dolor entonces, bueno, infecciones unirarias, ya estábamos diciendo, ¿qué otras cosas o qué otros padecimientos puede uno confundirse antes de llegar a la respuesta? La parte difícil es de que las molestias no son específicas de trastornos de vena. Entonces, si hay una infección urinaria, puede generar una molestia muy similar. Si hay una endometriosis, puede generar algo así. Si hay una infección a nivel de trompas o alguna, o sea, a nivel uterino. O sea, en el ecológico. Entonces, todo eso puede generar algún tipo de molestia. Hablamos de la endometriosis, pueden haber miomas. O sea, hay muchas causas que pueden generar dolor. Entonces, si una persona tiene dolor, no significa que hay un dolor específico para las venas, sino que el dolor puede ser ocasionado por muchas causas. Entonces, a veces es un diagnóstico, se llega por descarte. Se hacen ultrasonidos. En este caso, se hace un ultrasonido que es intravaginal. Nosotros no lo hacemos. Nosotros no tenemos los aparatos para hacer eso. Pero ahí sí se encuentran estas venas. ¿Eso lo haría un ginecólogo? Un ginecólogo. Hay ciertas venas que uno revisa, ¿verdad? Porque hay muchas causas. Hay hasta pinzamientos de vena, ¿verdad? Entonces, hay venas que son prensadas con otras estructuras del cuerpo, a veces con una arteria, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Entonces, si la vena tiene una obstrucción por ese pinzamiento, va a generar molestias. Se genera mucho a nivel del riñón izquierdo, a nivel de unas venas, un poco más cerca del ombligo, y todo eso va a producir congestión desde donde están viniendo esas venas, que es de la zona pélvica. Entonces, hay que ir a descartar todas estas diferentes causas como para ir a tratar eso. Entonces, el orden sí es empezar tal vez por el tema más ginecológico, pero su llamado es que si no se encuentra la causa ahí, que siempre piensen en qué puede ser un tema de derechos. Hay que pensar en esto, sobre todo si son mujeres que han tenido más de dos embarazos, si tienen muchas venas que estén saliendo en esa zona, o a veces hay venas que salen de la zona glútea. Todos esos son puntos de fuga que vienen de estas venas a nivel pélvico. Entonces, ese síndrome de congestión pélvico tiene diferentes grupos de venas que pueden ser afectadas, pero sí hay que tenerlo como que ahí en mente. Cuando tenemos alguna molestia, han sido valorados, realmente no se llega a encontrar una causa, pues es algo que hay que sospechar y también comentar, ¿verdad? Porque a veces tenemos un paciente ahí y no sospechamos de este tipo de problemas. Sí. Doc, ¿cómo se diagnostica? ¿Se hace un ultrasonido? Se puede hacer un ultrasonido. Bueno, la parte clínica es muy importante porque ahí se describe un dolor. O sea, es que son mujeres que tienen un dolor pélvico constante. Es todo el tiempo. Es constante. O sea, es muy molesto. Entonces, aquellas pacientes que tienen un dolor por más de seis meses que empeora con lo que son los periodos, ¿verdad? O sea, cuando se acerca el periodo aumentan las hormonas, produce dilatación de estas venas, va a generar mucho mayor molestia. Son pacientes que si están mucho tiempo de pie o que si están mucho tiempo sentadas, van a sentir mucho más molestia. Se acuestan y las molestias mejoran, ¿verdad? Y también hay otros síntomas como tener dolor cuando tienen relaciones. Todo eso está indicando de que hay algún tipo de congestión, de inflamación en esta zona que lleva a buscar venas en ese sitio. Se hacen ultrasonidos, se pueden hacer tags. O sea, hay muchos exámenes que se pueden hacer como para llegar al diagnóstico. Ok, ok. ¿Qué pasa si no me las veo a tiempo? Bueno, seis meses ya hace un montón de tiempo, pero ¿qué pasa si yo lo dejo ahí? Van a seguir creciendo, van a empezar a buscar puntos de fuga. A veces nos afectan venas en las piernas y a veces pueden llegar hasta generar coágulos, ¿verdad? Pero el problema es que vivir con dolor no es bonito. Claro, claro. Entonces, muchas de estas pacientes han sido sometidas hasta tratamiento psicológico porque no se le encuentra ninguna causa ginecológica como clara para pensar en esto. Entonces. Qué difíciles esos casos, ¿verdad? Últimamente he escuchado muchas, es que no sé si son síndromes o enfermedades, pero que realmente no se encuentra la causa y que las mujeres, hablando de mujeres, pero cualquier ser humano, uno se siente como que está loco y los médicos también de repente lo ponen a uno en esa posición como de tal vez usted se está inventando los síntomas. Es muy difícil, ¿verdad? Porque el dolor es algo muy subjetivo, ¿verdad? O sea, entonces uno lo que empieza es a buscar cuáles son las diferentes causas y a veces no hay una causa clara, ¿verdad? Y pues sí es un poco complejo y a veces hay que ir como que mucho más a fondo para tratar de encontrar una causa y a veces el mismo nervio está afectado, que es el que genera la sensibilidad, la sensación del dolor. Y si el nervio está afectado puede generar dolor por sí solo, ¿verdad? Entonces es bastante complejo manejar dolor. Doctor, dígame una cosa. Usted decía que generalmente o que es más común en las mujeres, pero no es exclusivo de las mujeres. ¿Se da en qué porcentaje en los hombres? Es mucho más bajo. Pero, por ejemplo, el varicocele que es bastante frecuente, ¿verdad? Que es como una varice que se presenta a nivel de los testículos. Si es en el testículo izquierdo, a veces es por alguna vena que está siendo pinzada un poco más cerca del riñón. Entonces esa vena es de donde está drenando la parte del testículo. ¿Por qué el izquierdo? Porque la vena testicular, que es la que drena del testículo, va a drenar a la vena del riñón izquierdo. Entonces a veces se pinza en esa zona y eso va a generar como que una varice de ahí para abajo. Entonces el derecho va a drenar en forma diferente y no se pinza en esa zona. Entonces son motivos diferentes, pero es por anatomía. Así es como está hecho el cuerpo humano. Entonces cuando uno tiene un paciente con un problema a nivel del testículo izquierdo, hay que ir a revisar el riñón y ver que no haya algún tipo de trastorno por ahí. Ok. Doctora, ahora dígame, ¿cuáles son los posibles tratamientos? Depende mucho de la sintomatología, pero si ya tenemos una paciente que tiene un diagnóstico claro, que hemos visto que hay muchas venas en esa zona, lo que se hace es embolizar o cerrar esas venas. Es un poco complejo el tratamiento porque a veces hay que inglesar por las ingles, a veces se entra por el cuello, por las venas yugulares y se va, se meten unas mangueras hasta esa zona. ¿Por la vena? Por la vena, hasta llegar a la zona pélvica y uno coloca unos resortes y se inyectan unas espumas para sellar esas venas. Entonces ya cerrando eso, pues se va a quitar la molestia, pero si hay un, estamos buscando inflamar la vena para que se selle. Entonces hay un periodo donde hay un poco de molestia que se va a presentar y ya después la idea es de que desaparezca el dolor. ¿Pero eso se hace con anestesia en este momento? Sí, eso se hace. Es un procedimiento un poco complejo que se hace donde se hacen los cateterismos, la sala de cateterismos que se llama hemodinamia. Entonces, porque la guía de todo esto se hace con un medio de contraste que es yodado y se ve con un aparato especial de rayos X para ubicarse bien, identificar las venas. Y si uno ya confirma el diagnóstico, después se pone a cerrar estas venas que están funcionando mal. Doctor, dígame una cosa así como, por cura curiosidad, ¿por qué desde las yugulares y está más cerca a las ingles? Porque el acceso de la vena es mucho más sencillo de arriba hacia abajo por la curva que tiene la vena. Entonces, a veces tenemos que accesar para esa vena para tener, llegar en forma más sencilla. Pero a veces también depende cuáles son las venas que estemos sospechando. Se puede ingresar por las ingles o se puede ingresar por yugular. Ok, ok. ¿Y hay algún otro tratamiento que no sea llegar, o sea, previo a la cirugía? Hay tratamientos que se pueden enviar, que son algunos medicamentos, ¿verdad? O sea, también flebotónicos, que es medicamento para darle cierto tono a la vena, que es con lo que uno empieza, ¿verdad? Tratar de desinflamar eso. De menos o más. Sí, exacto. Y si aún no llegamos a controlar el dolor y estamos seguros de que esa es la causa, pues lo mejor es ir a eliminar esas venas. Ok. Y esto, o sea, ya hablamos de los embarazos y además, pero ¿hay alguna predisposición diferente o es genético o hereditario o algo? Todo esto lleva a su trastorno genético, ¿verdad? Pero es más relacionado con lo que es la insuficiencia venosa, ¿verdad? Que el patrón genético es bastante importante. Pero sí se ve en mujeres que por lo general hay otros factores de riesgo, ¿verdad? Desde sobrepeso, a veces hay pinzamientos que más bien son en pacientes muy delgadas, porque hay ángulos de arterias que si la persona es muy delgada, el ángulo disminuye mucho y hay venas que pasan entre estas arterias y entonces empiezan a pegar. Entonces tenemos pacientes que son muy delgadas, que con un aumentar de peso, el pinzamiento, o sea, se separa el ángulo y ya el flujo se da mucho más normal. Entonces hay que ver cada caso porque realmente son muchas venas las que están en esta zona y hay que ver cómo se puede manejar esto. ¿Algún hábito de vida puede afectar eso o no? Pues el estar mucho rato estático, la actividad física, pero sí, o sea, es como más complejo y más asociado a otro tipo de trastornos. Ok, ok, ok. Bueno, pues entonces el llamado para todas ustedes que están en casa, porque sí, qué feo y qué molesto y qué preocupante es estar con dolor y ir con un especialista y con otro y con otro e intentar hacerse diferentes pruebas para diagnosticar y no llegarle al punto. Entonces, bueno, ahí lo tiene usted. Otra razón, otra cosa en la que usted puede pensar a la hora de que se siente mal y tal vez usted ha ido, usted de esos que ha ido de un lugar a otro y no ha encontrado la razón. Entonces, bueno, ya sabe que podrían considerar este tema de las venas pélvicas también. Doctor, muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, queremos ir a una nota acerca del gusano barrenador que todos hemos escuchado mucho últimamente acerca de estos casos y bueno, desafortunadamente ya también se han visto muertes. Así que vamos a ver cuáles son las causas y cuáles son los peligros de este gusano en el cuerpo humano. En los últimos dos meses se han triplicado los casos de gusano barrenador en Costa Rica, lo cual es una enfermedad causada por la larva de la mosca. Entendamos un poco más lo que causa la larva en nuestro cuerpo. El gusano barrenador son las larvas de la mosca que produce la miasis y normalmente cuando hay una herida abierta, ya sea en un animal o en un humano, se depositan estos huevecillos que generan la larva que comúnmente se conoce como el gusano barrenador. La larva necesita comer y normalmente el sustrato se encuentra hacia adentro, ya sea que va comiendo el músculo y en algunos casos importantes a nivel de salud termina también consumiendo el hueso. Los cuidados que debemos tener son claves para evitar que nos suceda esta situación poco deseada. Los cuidados son primero que todo, si tenemos heridas, mantenerlas cerradas, mantener muy limpio el espacio donde se encuentra el ganado y las mascotas para evitar que la mosca esté en esa región. También podemos fumigar, usar repelentes y en caso que tengamos la enfermedad, acudir rápidamente a un centro de salud. Los síntomas de una infección por gusano barrenador suelen variar en severedad y manifestación. Los principales incluyen Las personas infectadas pueden observar larvas activas dentro de las heridas abiertas. La zona afectada se inflama y se enrojece debido a la respuesta inflamatoria del cuerpo. El área infectada suele ser extremadamente dolorosa y la descomposición del tejido y la infección bacteriana secundaria a menudo generan un mal olor. Recordemos cuidar el espacio donde están nuestras mascotas. Así evitaremos que la mosca frecuente esa zona y no se contagiará ni el animal ni tampoco nosotros. ¡Qué susto eso! A ver, primero ver los gusanos es impactante y sobre todo verlos en la piel y cuando los estripan así y salen. Pero yo me acuerdo, vean, yo le pedí al doctor que se quedara. No tiene, digo, su especialidad es otra, pero bueno, doctor. Entonces, doctor, ¿usted se acuerda los tórsalos? Perfectamente. Pero esos son otros, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que mi mamá en la finca agarraba los perros y se los estripa así con dos servicios. Había varias cosas que se hacían. Se le ponía a veces un gel porque se tapaba el hueco. Entonces, como que no tenía oxígeno y salía y uno veía donde se empezaba a absorber. O sea, se asomaba y uno lo jalaba con una pinza. Uno lo veía esto en muchos lugares fuera de San José. A mí me tocó hacer servicio social en Quepos. Y recuerdo que usábamos el kiwai, que es ese gel que se utiliza en los hospitales, que es transparente. Entonces, ocluíamos el orificio donde estaba botando líquido la persona y se veía donde se asomaba la cabecita. Y lo agarrábamos con una pinza y a veces se venía entero, pero era muy desagradable. Lo que pasa es que con este gusano esa mosca puede depositar, son miles de huevos dentro de lo que son las heridas. Entonces, no es solo un gusano el que se va a formar, sino que se pueden formar muchos gusanos en la herida. Pero entonces tiene que ser en una herida abierta. Podemos estar tranquilos si no tenemos heridas abiertas. Sí, lo que pasa es que a veces hay lesiones donde pueden llegar y depositar ahí los huevillos. Si es una mosca que es un poco más grande, es esa que tiene un aspecto como verde. Entonces, sí, por lo general les gustan las heridas abiertas. Por eso es que hay que cuidar las mascotas. Yo sí he visto fotos, por dicha de eso nunca lo he visto en vivo, pero que son miles de gusanos ya desarrollados que se van comiendo porque se alimentan del tejido vivo. Y cuando son miles empiezan a consumir todo eso que es muy desagradable. ¿Y pueden consumir los órganos vitales? Es mucho más superficial. No sé si llegará para tanta profundidad. Yo he visto que se consume la piel, pero no sé si podrá llegar tan profundo. Y eso se da mucho, bueno, por lo que escuchamos en la nota, cuando hay ganado, ¿verdad? O sea, como que les gusta mucho el ganado. Entiendo que a la mosca le gusta ese tipo de ambiente. Qué mosca más fea. Yo me acuerdo, les voy a contar una cosa. Yo me acuerdo cuando yo me iba a casar con el papá de mi hija, vivíamos en México y vinimos una vez de vacaciones. Y fuimos al rincón de la vieja. Y me acuerdo que él dijo, ay, no sé qué, y ya, o una mosca, algo así. Y ya, y nos devolvimos a México. Y estábamos viviendo allá y él tenía como dos, dos bultitos aquí, como aquí era, me acuerdo, como dos bultitos. Y qué raro. Y él se veía como un punto y se estripaba y no salía y se estripaba y no salía. Y qué raro y qué raro. Y un día se ciñó y se agarró y dijo, yo me saco, porque él como que veía, de verdad, que iba como creciendo. Y se estripó, se estripó, se estripó, se estripó y le salió un gusano, pero yo todavía no sabía ni de los toros. O sea, yo no me acordaba cuando mi mamá, vivíamos en la finca en El Coyol, ella hacía eso, pero yo no me acordaba en ese momento. Yo tenía, no sé, 23 años. Ya después. Y se sacó, pero ustedes no saben la impresión de ese hombre de sacarse un gusano, porque es algo que ellos nunca habían visto, no conocían. Y donde se sacan y se lo jala, Cata, y me llama, y yo, peor yo, ¿qué es eso? Y entonces lo llevó hasta, hasta la UNAM. Le dijeron, llévelo a la UNAM para que lo investiguen, porque no sabían qué era. Y alguien llegó y le dijo, esos son, sí, esos son insectos tropicales, usted ha estado en el trópico en algún momento, pero no le lograron dar una información concreta. Y entonces, sí, que yo estuve en Costa Rica, ah, sí, eso puede ser que te picó algo. Pero entonces a nosotros lo que nos estresaba era pensar que si le salieron dos, podía estar, o sea, ya yo me lo imaginaba que lo hacíamos así con un cuchillo y le iba a salir lleno de gusanos, ¿verdad? Y llamamos a mami, yo, mami, no sé qué, y mi mamá se moría de risa. Y me decía, sí, Cata, sí, esos son los torsaros, no sé qué, no le pasa nada, si ya se lo saco que se estripea algo más y ya no le pasó nada. Pero dirás, qué susto se pegó. Sí, yo he visto gente con, en el cráneo, en miembros inferiores, en miembros superiores, o sea, esto, gusanos por todo lado. Sí, sí, pero esto es diferente, es mucho más, mucho más agresivo. Y eso duele, ¿o? ¿Cuándo están adentro? Eso es uno de los signos, si uno tiene una herida y ve que se empieza a poner roja, empieza a picar mucho, se abulta, da dolor, pues mejor ir a consultar y ver cómo se ve eso. Verdad, es que a veces uno deja las cosas para después, si uno dice, no, cualquier cosa, seguro me picó, o un zancudo, o seguro me golpeé, o algo así. Sí, hay que tener mucha higiene con las heridas para que no se vayan a contaminar. Ay, no, Doc, y dígame una cosa, ya la última pregunta, yo le estoy preguntando al doctor, que verdad, o sea, él no tiene nada que ver, ni sabía que íbamos a hablar de esto, él no está preparado, pero yo le pregunto por qué, doctor, me puede decir, no tengo ni la menor idea, tranquilo. Pero Doc, y ya lo asusté, ya lo asusté. Desde el punto de vista vascular te puedo responder. Exacto, doctor, pero por qué ahora vemos más casos, como que sea, es que lo estamos conociendo y eso siempre ha sido ahí, o como que hay una ola. Yo creo que esto es como una epidemia, o sea, como que si hay un aumento del gusano, motivos, no sé si será cuestión de clima, de calor, realmente desconozco, pero sí es algo fuera de lo normal, no es usual ver esta cantidad de infecciones. Entonces, el motivo realmente no lo conozco, pero este, si no, no es lo normal. Ok, 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 bueno, muchas gracias, yo lo embarqué, pero muchas gracias por quedarse acompañándome para este tema. Con todo gusto. Bueno, ya ahora sí tenemos lista la nota de la alimentación durante el embarazo, así que vamos a verla. Comer bien y quitar la comida chatarra es necesario para el bienestar de nuestro cuerpo. Esa es una frase que desde que estamos pequeños la escuchamos y es real. Tanto así que si una mujer está en la etapa de embarazo debe alimentarse bien y existen algunas comidas poco beneficiosas. Hoy hablaremos de la alimentación en el embarazo. Sí, lo más importante y lo que siempre se recomienda primero es eliminar alimentos que tengan alto contenido de mercurio como el atún en cualquiera de sus presentaciones, disminuir el consumo de bebidas azucaradas o alimentos altos, digamos, en preservantes, ¿verdad? Porque al final no nos aportan nada especial, ¿verdad? O no nos dan ninguna nutrición especial para el bebé y lo que se recomienda es hacer es por lo menos de seis a siete tiempos, o sea, alimentaciones cada dos horas de forma balanceada. Entonces, en los principales tiempos de comida incluir siempre carbohidratos, ojalá complejos, que sean altos en fibra como yuca, papa, tiquisque, podemos usar harinas integrales o lentejas, garbanzos, etcétera, ¿verdad? Que nos van a aportar una importante cantidad de fibra, ¿verdad? Y eso nos ayuda también en otras partes metabólicas del funcionamiento del organismo. También incluir lo que sean frutas, vegetales, ¿verdad? Y alguna proteína. Obviamente al inicio del embarazo pues cuesta un poquito más, ¿verdad? Porque por las náuseas, los vómitos, el cambio en el paladar, todo eso puede afectar el gusto, ¿verdad? O el comer ciertos alimentos, principalmente a veces pasa con la carne o el pollo, pero bueno, tratar de incluir queso, huevo, ¿verdad? Hay carnes blancas como tilapia, corvina, el salmón, ¿verdad? Por su fuente alta en ácidos grasos buenos que nos pueden ayudar. No comemos bien, esto influirá en el bebé a la hora de su nacimiento, principalmente en el desarrollo de enfermedades, pero en la mamá también, ya que durante la etapa de embarazo puede generarse una diabetes. Por eso debemos cuidarnos si estamos en este proceso. Las mujeres que tienen predisposición a una intolerancia a una resistencia a la insulina o lo que llamábamos antes una intolerancia a los carbohidratos previo al embarazo, ¿verdad? Aquellas que tienen síndrome poliquístico, que ya tienen un sobrepeso o una obesidad previo al embarazo, sin descuidan su alimentación durante el proceso de embarazo, por la secreción de una hormona que se llama la semana 24, más o menos, que es el lactógeno placentario, pueden desencadenar una diabetes asociada al embarazo. Solamente es una diabetes transitoria, que una vez que se resuelve el embarazo, se resuelve la diabetes, pero si no quedan diabéticas, digamos, después del embarazo, que algunas sí quedan diabéticas ya para siempre, tienen un 50% de riesgo en los primeros cinco años de desarrollar ya la diabetes como tal. Además, es crucial que las mujeres en etapa de gestación consulten con profesionales de la salud para asegurarse de que están recibiendo todos los nutrientes necesarios durante este proceso tan importante. Continuamos con más. Usted está viendo Opa Hogar aquí por su canal favorito, Gente Opa, Canal 38. Busque nuestro canal en sus diferentes cableras porque depende de la cablera que usted tenga, si es digital, si es análogo, pues variará el número, pero ahí estamos. Y también recuerda que nos puede ver en vivo en Facebook o en YouTube en nuestras plataformas que se llaman Gente Opa y también en Gente Opa.com. Bueno, les cuento que las chicas de Miss Universe Costa Rica, todas esas que están participando con nosotros en el reality durante estas cinco semanas, fueron a ver la nueva colección de los zapatos preciosos que sacó Bizano. De ellos, Bizano organizó un fashion show y ellas fueron invitadas especiales, así que les presentamos una nota para que ustedes puedan ver todo lo que compartieron y todo lo que sucedió ese día. El pasado lunes 26, las candidatas a Miss Universe Costa Rica 2024 fueron invitadas al fashion show de la marca Bizano para conocer su nueva colección. Zapatos de tacón, sandalias, tenis y muchísimos estilos más, logramos observar en la tan prestigiosa pasarela. Las aspirantes a la corona quedaron enamoradas de todos los estilos que Bizano tiene para ofrecer, pero especialmente de la forma en la que los elaboran, ya que son sumamente conscientes con el planeta. En el lugar también estaba la directora de Miss Universe Costa Rica, Yesenia Ramírez, quien, al igual que las chicas, quedó enamorada de varios estilos que se encontraban en el stand de Bizano. Sin duda alguna, si quiere comodidad, belleza y elegancia, Bizano es la opción correcta. Qué lindo, yo hablé con las chicas hoy que estábamos haciendo el reality y quedaron fascinadas. Y todos los zapatos que usted ve en el reality, tanto de nosotros las presentadoras como de ellas, las candidatas, son de Bizano y es que tienen bellezas. Vea, les voy a decir una cosa que me pasó a mí. Y como yo veo que las chicas usan plataforma y que son unos tacones enormes y divinos, pero yo la verdad es que ya no tengo, y así no tengo edad, pero es que después me dicen, ay, usted no está vieja, sí, o sea, yo sé, pero digamos, ya a mí no me llama tanto la atención y como yo mido un 80, realmente como que ponerme más altura tampoco es lo que me interesa. Y yo decía, no, pero es que todos son altísimos, todos son de plataforma y no, no, todos son así. Ya ustedes pudieron ver en la nota que hay tenis, hay sandalias, flats, hay tacones lindísimos, digamos, de punta, de tacón, de aguja, pero no tienen plataforma. Y también están aquellas cosas divinas de plataforma, que hay unas mujeres que esos zapatos les luce divino. Así que usted, cuando necesite, tiene, para andar como con shortsitos, que si el domingo, que si cómoda con el vestidito largo, el corto para la playa, para cuando uno se quiere poner tenis, pero tenis así muy coquetitos también. Y para eventos especiales, ya sea cóctel o sea, no sé, una boda o... Es más, si usted es la novia también, ustedes vieron que hay algunos con muchos brillos y muy, muy bonitos, muy delicaditos y femeninos. Y además les voy a decir una cosa, son cómodísimos. Eso sí, es que yo les voy a enseñar a los niños. Tienen una almohadita, tienen hasta una almohadita al frente, así que son deliciosos y se aguantan todo el día. Y la ventaja, que ahora sí, la ventaja que tiene la plataforma es que son menos cansados, ¿verdad? No sé si usted ha usado la plataforma, pero se dará cuenta que cansan menos. Así que, bueno, hay muchísimas opciones. El Fashion Show les quedó divino, espectacular. Las chicas, como siempre, se veían preciosas. Es que, qué bárbaras esas mujeres, están divinas. Y cómo las arreglan y todo, y el porte que tienen y ya están en momies todo el tiempo y se ven espectaculares. Así que, hablando de ellas, quiero presentarles a continuación un resumencito de lo que vivimos ayer en el reality de Miss Universe Costa Rica 2024, rumbo a la gala. Vea usted todo lo que pasó. En el episodio anterior del reality rumbo a la gala, tuvimos por primera vez el espacio de pasarela abierto para las chicas, donde se enfrentaron Dilana y Angelina. Por seguridad y sonrisa, se lo daría a Angelina. Así mismo, conocimos que las chicas tienen muchos talentos y logramos descubrir tres de ellos. Mi talento es tomar fotografías. De hecho, era un talento oculto, pero desde el año pasado lo he ido practicando y lo he ido externando más. Me encanta tomar fotografías a blanco y negro porque creo que capturar esos detalles en blanco y en negro es algo distinto. La gente puede percibir cierto misterio en la fotografía y capturar más detalles. El fútbol para mí es como un hobby. Toda la vida lo he practicado, me encanta. En estos momentos no lo puedo practicar porque estoy en el certamen, pero sí, me encanta mucho el fútbol. Me desestreso mucho. Alrededor de cinco años he estado maquillando casi que diario antes de estar en el certamen y bueno, ahí es donde aprendí, también perfeccioné y todo fue saliendo y fluyendo mejor. Al parecer, Yendry tenía mucho que decir en la silla de la verdad. ¿Será que ya se empiezan a notar las realidades de las chicas? Bueno, Yendry, el micrófono es todo tuyo. Yo estoy aquí primero para decirles que estoy sumamente molesta con algunas compañeras que son demasiado desordenadas. Yo no entiendo por qué son tan desordenadas. ¿Será que así son en las casas? Yo no sé. Y no voy a decir quién es porque cada una tiene que saber cuál es. No andamos con tapaderas de nada a nadie. Esto y más se vivió en nuestro segundo episodio. Si quieres saber qué ocurre en este camino a la gala final, acompáñenos de lunes a viernes a las 9 pm por Canal Opa. Eso fue parte de lo que pasó ayer. Si usted se perdió el episodio número 2 de la temporada 1, vamos a estar haciendo más temporadas. A mí me encantaría, deberíamos de hacer más temporadas. Pero bueno, si usted se perdió ese episodio, el episodio de ayer, recuerde que puede ir a las redes de Visión Universe Costa Rica, tanto en YouTube como en Facebook, y ahí encontrar todos los episodios. Llevamos dos, hoy sale al aire el tercero. Recuerden que la hora es las 9 de la noche, así que usted ponga de una vez su alarma y a las 9 de la noche sintoniza estas plataformas para que pueda ver el concurso, para que no se lo pierda. O también lo puede ver en medio de la programación de nuestro canal Opa en cableras. O sea, si usted ve Opa por televisión, ahí lo va a ver. Pero si usted lo ve en redes, entonces váyase a Miss Universe Costa Rica, tanto YouTube como Facebook, y ahí lo va a poder ver en vivo. Si se lo perdió, tampoco se preocupe, porque como le digo, lo puede ver después. Bueno, recordatorios, anuncios, los anuncios para roquiales, diría Yesenia. Recuerde que estamos con el sorteo. Usted se puede ganar ese avión de plancha Black & Decker. Este sorteo va a ser el viernes, contestando la pregunta. Solo tiene que irse al Facebook de Gente Opa. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron el top 3? ¿Cuál es el top 3 que escogieron las candidatas durante el episodio número 1? Ya le acabo de decir cómo puede ir usted a buscar ese programa. Así que recuerde que eso también está pendiente para que se lleve esa plancha. Buenísima. Tenemos una nota. Resulta que últimamente han sucedido muchas cosas en redes sociales. Siempre suceden muchas cosas en redes sociales. Pero últimamente hemos visto que muchas famosas se han pronunciado. Y se han... A ver, de repente hay como una tendencia a regresar a lo natural. Cuando a veces tenemos implantes, cuando nos estamos poniendo que si relleno, que si botox o lo que sea. De repente como que queremos bajarle un poquitito al riesgo que representa tener algún ente extraño en nuestro cuerpo. Y queremos regresar un poquitito a lo más natural. Hemos preparado esta nota que incluye a varias famosas que han tomado esa decisión. Quiero que la vayamos a ver y la regresamos a comentar. En los últimos días, Ángela Aguilar ha estado en boca de muchos por diversos temas. El más reciente es sobre su supuesto uso de relleno. Muchos compararon su cuerpo y cómo se veía durante sus shows y fuera de ellos. Y aunque muchos estarán de acuerdo en que lo utilice, otros no. Pero recordemos que la ropa de relleno no es un invento moderno. Desde hace siglos, las personas han utilizado diversas técnicas para realzar o modificar la silueta de su cuerpo. Hoy en día es muy visto principalmente en famosas. Y Ángela Aguilar no tuvo miedo de mostrarse tal cual es y se quitó todas las prendas que lleva debajo de su vestuario. Bueno, pues vean, esto es lo que hay debajo de los vestuarios. ¿Tus piernas? ¿Tus piernas? Para que no hagan bien es que no lo hacen. Esta es el fun fact. Esta también es uso para el show, por eso tienen como... Lo que pasa es que ya tiene las piernas muy flaquitas, así que nada me queda. Y estas son las boncas botas que sí me quedan de... Para que me lleguen altas y que no se me bajen. Que luego se me bajan en el show y se me metan. Lo que para algunos es más sencillo son las operaciones. Tienen como preferencia someterse a una cirugía que les ayude a modificar su cuerpo. En ambos casos es una decisión personal. Y esto lo tiene clarísimo Kylie Jenner, quien días atrás externó que... Incluso si me sometiera a tantas cirugías, aún así no creo que esté bien hablar sobre la apariencia de alguien. Además de revelar que el año anterior retiró la mitad de su relleno de labios. Situación que se ha normalizado mucho entre famosos. Su hermana Kim Kardashian también hace pocos días expuso que por querer parecer perfecta ante las cámaras... Y con las nuevas oportunidades que ha tenido para actuar, no puede ser seria en televisión debido a su exceso de botox. Siento que necesitas menos botox para mostrar más emociones y en mi caso tengo demasiado. Así bromeó Kardashian diciendo que esto le impide llorar o actuar asustada por lo que no tendría una carrera actoral seria. Lo cierto es que tanto para las famosas como para las que no lo son, hoy en día lo que algunas buscan es ser más naturales y mostrarse tal cual son. A pesar de tener ciertas operaciones o utilizar rellenos que moldeen su cuerpo. Solo buscan ser ellas mismas. Presentadoras de Opa Hogar. Consideran que está bien o está mal hablar sobre el cuerpo de otras personas, sus operaciones y lo que utilizan. Presentadoras de Opa Hogar. Pensamos que está mal hablar del cuerpo de las otras personas. Bueno, yo pienso que está mal decir cosas feas del cuerpo de las otras personas. Lo que pasa es que también ahora es muy incómodo y es muy difícil y uno puede tener muy buenas intenciones. Y está demasiado restringido todo lo que es aceptable que uno diga y lo que no. Yo también creo que de la mano, con siempre pensar lo que uno está diciendo y cómo se refiere a una persona y cómo la califica a una persona, también uno tiene, cuando es receptor de esos comentarios, tener como que no tomarse todo tan personal. ¿Verdad? O sea, al final no todas las personas que comentan de uno, sea de lo que sea, tienen una mala intención. Y creo que vive uno en una cárcel si uno lo que escucha de las otras personas, de las otras personas, permite que lo siga aprisionando. Porque al final las personas tienen derecho a hacer sus comentarios y también uno tiene la responsabilidad de mantener un poquito alejados esos comentarios de lo que a uno le afecta. Entonces, yo sí creo que es un poquito de las dos cosas. Y en cuanto al tema de los implantes, de los rellenos, del botox y de todo eso, yo pienso que también cada uno lo que lo que la haga feliz. Digamos, yo pasé, yo me puse botox hace años en mi vida, después pasé muchos años sin ponerme y ahora otra vez me volví a poner. Sí entiendo a Kim, era la que decía a Kim Kardashian que de repente si se puso demasiado no se le ven las expresiones. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me da mucha risa, yo tengo una amiga que dice, yo quiero quedar congelada. O sea, si yo puedo mover una ceja es porque me pusieron demasiado poquito. O sea, yo quiero no poder tener ni media expresión. Y así le gusta a ella y a mí yo me muero de la risa. Y yo le digo, y yo me río con ella y le digo, ¿cómo? Pero, o sea, tenés que irme verbalizando tus emociones porque yo no las puedo ver. O sea, si estás enojada, si estás feliz o yo misma a veces hago bromas cuando uno tiene el efecto como al tope. Uno dice, quiero que sepas que estoy furiosa, lo que pasa es que no se me nota. Saben, o sea, hay cosas así que claro, no es lo mismo que uno lo diga como cuando le pasó a la hija de Lucero, ¿verdad? A Lucerito que ella decía, bueno, yo así le de que yo parecía un hombre, pero es diferente que yo lo diga de mí a que otras personas lo digan de mí. Pero también uno mismo, entonces tiene que saber como uno comenta de uno mismo, porque al final del día las palabras tienen poder. Y no solo porque le das un cierto permiso a la gente a referirse, sino que también vos te estás diciendo quién sos, ¿verdad? Si yo paso diciendo es que yo parezco hombre o yo soy o me veo gordísima o tal cosa, entonces eso es lo que yo le estoy alimentando a mi cuerpo. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que tener un poquito más de cuidado, pero también creo que todos deberíamos de relajarnos un poquitito y dejar de tomarnos las cosas tan personal. En el tema de volver a lo natural, creo que, esta es mi opinión, esto es un punto de vista muy personal, yo creo que sí. O sea, ya yo llegué a esta edad y yo dije, además de que ya yo les he contado que tuve demasiado problema con los implantes por muchos años y nunca ni siquiera se me ocurrió que ya mejor me quitaba los implantes de mama porque me estaban enfermando, sino que cada vez que iba con un problema, el doctor me decía, claro, te podemos poner estos. Y yo como que decía, ah, bueno, sí, ok, está bien, pero de repente caí en cuenta y dije, o sea, estos implantes me están enfermando y tomé la decisión de explantarme. Entonces, es una decisión personal. Ahora digo que es esta delicia, o sea, uno siente una cierta libertad que yo hubiera querido sentir desde hace muchos años. Pero bueno, creo que nunca es tarde para tomar buenas decisiones. Entonces, vamos de nuevo. Mi opinión, eso soy yo. Usted piense como quiera. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en Punto de las 6 y nos vemos hoy a las 9 de la noche en el reality. Bye. Bye. Bye.